¡Suscríbete al canal! Vale, pues compramos esto Y voy a ver cuánto cuesta la munición con esa rebaja permanente Porque... ... ¡Los...! Ya se ha desconectado ¡Ay! ¡Ves! ¡Es que ahora estoy cómodo! Ya no funciona el teclado ¡Ale! ¡Hombre! Vale, la rebaja se nota. No sé si está a mitad de precio. No sé si está a mitad de precio, no sé si está a mitad de precio. No sé si está a mitad de precio, no sé si está a mitad de precio. ¡Ale! 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 A ver, la premisa es la misma, sí. O sea, la premisa es exactamente la misma. Eh, al final, el principio es literalmente llevar cenizas a tal sitio. Ok, luego pasan cosas. El videojuego. ¡Eso es la misma! ¡Aaah! ¡Aaah! Por favor, realmente. ¡Entre cosas! ¡Eso es, esa es la misma! ¡Hueve, genial! ¿Quién eres? Gracias a una fiel estudiante que tuve una vez. Hace mucho. Ella ya no existe. Mentor, sé que dudas de mí. Pero, por favor, mi ausencia no ha sido en vano. Mira lo que he encontrado. Deberías haberlo dejado donde estaba. ¿Sabes lo más mínimo de su propósito o su poder? Esperaba que pudieras iluminarme. Si no hubieras insistido en sacarlo a reducir, nadie tendría que saberlo. ¡Quítalo de mi vista! ¡Entiérralo y olvida dónde! ¡Muélelo muy fino! ¡Échalo a un nido de caimanes! ¡Nunca vuelvas a ponerlo ante mis ojos! Muy bien. Había pensado que lo aceptarías como confirmación de mi lealtad. Mi... Alguien me ha dicho que estabas buscándolo. No debes permitir que las habladurías te afecten. ¡Ahora vete! No antes de advertirte, Mentor. Aquí no estás seguro. ¿No te estuve diciendo lo mismo durante años? Chiquilla necia. Es una amenaza nueva y muy real. Un hombre, Vázquez. Estoy enterado. Soborna tropas españolas. Pero ya tengo planes para burlarles. Voy a usar su superstición contra ellos. Te ayudaré. Sé que no puedo detenerte. Verás que mi realidad es auténtica. Muy bien. Ahora escucha. A ver si puedes seguir este plan. He colocado señales que aterrarán a nuestros queridos amigos europeos. Si eres capaz de seguir instrucciones, podrás seguirlos de señal a señal. Y eliminarlos discretamente. Para que parezca una maldición vudú. ¿Y luego? Una maldición quizá los asuste, pero ¿detendrá la llegada de nuevos reclutas? ¿Más preguntas? Creí que viniste a ayudar. Ah, silencio al fin. Ahora vete antes de que lo eches a perder. Hágate, no te juzgo. La verdad. En este caso, no te juzgo. No te juzgo son. Ah. Ah. vale no, ¿qué haces? no hay farcray difíciles bueno el new dawn si te vas a hacer las estas a tope es jodido mira Mira, es... es... ¿Podría ser más infantil? No es nada. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Tú qué crees? Lo estoy quitando. ¡No puedes! ¡Nos maldecirá! ¡Oh, nos maldecirá! Estoy aterrorizado. ¡Ah! Veneno rápido. Perdón. Pensaba que tenía veneno rápido. ¿Va a hacer una cosa? A ver si rasco un poco más de luz solar. A ver si rasco algo de luz. Porque no tiene pinta. ¡Eh! ¿Algo he rascado? ¡Ojo! ¿Algo... algo de luz he rascado? ¿Algo de luz solar? ¿Eso qué es? ¡Se come! Lo cual contestaría... Bueno, técnicamente... ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Es... es... ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Podría ser más infantil? ¡No es nada! ¿Qué... pero qué haces? ¿Tú qué crees? Lo estoy quitando. ¡No puedes! ¡Nos maldecirá! ¡Oh, nos maldecirá! ¡Estoy aterrorizado! Pues... de hecho... Deberías. ¡Es cierto! ¡No! ¡Vamos! ¡Esto no es seguro! ¡Esto no es seguro! ¡No es seguro! ¡Será en verdad! ¡Es que no es seguro! ¡De acuerdo! ¿De acuerdo? ¡Esto no es seguro! ¡No es seguro! Venga, ¿qué vais a hacer ahora? ¡Dios santo! ¡Más Voodoo! ¡Desertor! ¡Vuelve! ¡Te haré un consejo de guerra! ¡Hombres en marcha! ¡Y esta vez abrid los ojos y no perdáis la cabeza! ¡Que Dios vele por nosotros! ¡Ah! ¡Vuestro Dios aquí no os acompaña, creo! Ahora también te digo, silenciosa no es... No sé cómo no se enteran... Teniendo a una tía justo al lado haciendo... ¡Hah! 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 ¡Hah ¡Corred! 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 O sea, la nuestra, dices? ¡Ay! Hemos estado viendo a muchísimos hombres con uniformes españoles. Aunque yo más bien dudaría de su hombría y de su filiación. Han sido sobornados por un hombre llamado Vázquez. Trabaja para... ¡Vázquez! ¡Sacreble! Conozco su nombre. Oía unos soldados. Va a desviar un barco de suministros mañana. A no ser que lo hagamos nosotros antes. Me gusta como piensas. No lo he dicho ya, Elise. Me encanta como piensa. A mí también me apetece desviarlo. Si se me permite la sugerencia, el faro del lago Pochartrain. Si lo manipulases, quizá el barco nunca logre llegar a su atracadero. Rosillón, me gusta como piensas. No lo he dicho ya, Elise. Me encanta como piensa. Ok. Vale, no nades, no mates. Mierda. 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 Gracias.